Otario de nada Otario, filiota puta Bueno, ¿me invitan? Sí Putos A ver, los mató, los mató, los mató Matalos, matalos ¿Apareció Ale? ¿Qué? Odio a Liguito, estoy a punto de no jugar nunca más con Liguito Che, el juego no me está ayudando Me está cayendo acá, es que logro Los mató a todos, chupare Sos un hijo de puta No me extrañaría que un día caiga a la oficina Y le vayas a putear al Buda Y en su momento le encaja un cupón o algo Y se vaya al baño a tocar, ¿por qué? Los mató a todos El odio de Buda lo excita Es increíble Como increíble El odio de Buda Hacia este juego Vos, estás al lado Aleita, Aleita lo odia, marido Porque siempre moriste Y Chupagarga está en otro lado Vos, los mató a todos El hijo de mil puta este, vos No, yo estoy Estoy ready Faltad de Dito me parece No, yo ya estoy No, yo ya estoy Yo ya estoy stalkeando a Silent Killer ¿Puedo hacer Silent Killer 98? Ah, no me acuerdo Fijate en el stream Si, estoy yendo a ese Fijate en el stream Jugo 4, tiene un win Y mató a 6 En solo ¿4? Jugo 4 matches, mató a 6 Y tiene un win O sea, tiene 25% de win rate ¿Anda bien? Pusieron music Yo lo que voy a hacer a partir de ahora Mi objetivo en este juego es Que venga alguien a matarlo a Dieguito Y no le digo nada Y no lo salvo tampoco Mejor que lo maten Y... Y... Y le hago t-bag Le hago t-bag Hijo de puta Damos el máximo y nos divertimos Cala boca, cala boca Lillo, cala boca Cala boca, filho de puta No es así Concha de tu madre Le digas Decís la concha de tu madre con acento Mongólico Ese me ve Ese no Sha sche ¿armá Ah, tu hermano. Esa acá abajo. ¿Vamos a la mansión? No, se va abajo. No, se va abajo. A Fabi Línea. Qué idiota putana. ¿Te quedaste, Peter? ¿A dónde saltaron? Al amarillo. ¿Sacaron cualquier cosa? Eso fue el pija de Diego. Son unos hijos de puta. Me encanta que el odio se propague. Y se multiplique. ¿Tienes gente? Una misión en la vida del Buda es que se propague el odio. Soy como un Jesus del mal. Hay como seis, Tarzan. Hay como seis, boludo. Targ Jesus. Vamos a comer fuerte, vamos. Yo veo fácil siete u ocho. Está al lado tuyo, vale. Cuidado. En la calle atrás tuyo. Lo vi. Qué intratable. Está esta. Más vale que encuentre un arma acá porque... Se puede complicar. Sí, en un galpón. Le bajé un poco el post-processing ese y quedó andando bastante bien. ¿Se encaró? Sí. Hay un arma en este galpón de mierda. No, me bajó... Me bajó un puto que no sé ni dónde está, boludo. Pará que voy a curarte, así no llorás. No, ya me está viniendo a rematar. Bueno, te voy a vengar al menos. Hacele T-Bagging vos. No lo activo yo. A la duda que te voy a hacer T-Bag. Y pedirle al otro que no te mate. Decirle, pará, pará, no me mate, no me mate, no me mate. T-Bagging y decirte, ahora sí. Cuberita al lado, sí. Se fue debo. Se fue debo. Este p*** es el que lo mata. A la p*** de la madre. Estoy llegando, ¿eh? ¿Dónde están, hijo de pu*** de la p*** de la madre? Así son, boludo. Estoy llegando. Yo vengo diciendo. Cuarenta y seis horas después... Somos una guerra o vos. No podemos no caer juntos en un lugar asi Se fudeo, se fudeo Y uno de atras No, es el pitar zorro Putealo boludo, no eres un carajo El se fudeo lo gritas cuando lo matas o lo vas gritando ya en el camino? Ay que chupa pija Donde esta? Esta ahi, tirada en el piso, ojo No, 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 no Uy, me la dan de otro lado Esta nega al pón Ay, me dio vuelta boludo Me hizo verga Me dio vuelta, bo Tengo que caer juntos, no hay otra No, boludo, hay que caer donde sea Es un juego que no hay otra Es un juego Yo caí en el galpón de al lado de Bo Hay que caer bien lejos y despues comer y decirles un juego Se fudeo Machin machin No esta viendo Capaz que la idea de tirarse bien separaditos y agarrarlos de a uno No esta en el gol De repente nos lleva un par de muertes mas a darme a cuenta de eso No se da cuenta, es un juego, Buda, es un juego Claramente la mente de Diego no esta en En gaming, esta en... ...en coger menores, no sé. ¡Es un juego, vos! Polo puto dice este juego. Toma a Peter en el ojo. Imbra, le apagaste el pecho colorado. ¡Epa! ¿Le pegaste un flechazo en el ojo? Si. Ponés la cámara a la primera persona, Peter, y tenés la flecha atravesada en la cámara. Si, tengo. Tengo dos ahora. Toma, en el cachete. En el cachete y a la carrera. Ando bien que no llegas. ¿Dónde vamos? A la mansión. ¿Se llega? ¿Llegas? No, Primor. Vamos a Primor de nuevo. Vamos a la mansión. ¿Dónde quieres? Primor o a la mansión. Primor, Primor. Vamos a Primor. Amarillo. ¿Vamos todos a... Al Poblito? A la PON. A la PON, a la PON. A la PON. A la PON. Me cago. ¡Muchas! Demasi que hay en el pueblo. ¡Muchas! ¡Muchas! Veo un puto, dos putos, tres. ¿Dónde Peter? En el galpón me ha caído. Ah, yo estoy bajando el galpón del medio. Dale, vamos al del medio. Pero no entiendo esto del galpón, porque al final uno agarra el loot, el resto quedan en bolas. Y no, porque repartimos el loot, pero estamos juntos. No van a haber cuatro armas en un galpón. Voy al otro galpón. Y no, pero capaz que hay dos. Ay, yo caí en el galpón, caí un flaco en la concha. Para mí el error es caer en el galpón. Tengo una pistola allá. Voy a ayudar al que cuadre. Yo tengo dos painkillers, no sé si le sirve de algo, pero caer en un galpón. Yo tengo una escopeta. Si caer en la escopeta capaz que sobredose de aspirina y se muere. Acá hay escopeta, eh. Acá hay un tipo. Voy para ahí. Hay un tipo en el galpón. Bien. ¿Qué galpón? ¿Comió? No, no, no. El otro galpón que no están ustedes. Estoy contigo, ole. Yo también. Yo no le hago nada. ¿Dónde está? Está dentro del galpón. Yo no lo dejo salir por acá. Concha, no. ¿Dónde me tiró? Ahí se le murió a la pala. Voy al galpón, eh. Estoy tratando de rodearlo. Estoy tratando de buscar un arma, como siempre, boludo. Nunca entiendo con su arma. ¿Lo seguís bien, topiste? Está dentro del galpón, sí. Está en el medio. ¿Mirando a su lado? Avanzale. Mirándose a ustedes. Mirándose a ustedes. Ya comió. Bien ahí. Me están tirando de otro lado. No me pegan. Acá, acá, acá. Al sur oeste mío. No puedo tirar tan mala liga de no encontrar una puta arma, vos. No, me bajó de una. Me bajó de una. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cúmpruto, vos? ¿Qué? ¿Dónde está? No, la concha de madre. ¿Dónde está? Acá, boludo. ¡Salí, boludo! Dale que nos mata. Con una pistolita. No, qué triste. Se fudeo, se fudeo, se fudeo, se fudeo. Qué tristísimo. Qué tristísimo, ¿eh? Qué es eso, como vos, la concha de la madre. Y Peter, ¿vos por qué estabas en el Horto del Mundo una vez más? Porque no, porque no hay arma, boludo. No hay arma. ¿Quiere que vaya con los puños? Había una escopeta. Había una escopeta. Había una escopeta. Había una escopeta. Estabas al lado mío y había una escopeta y dije, hay una escopeta acá. Le agarré yo la escopeta. El tipo ese te va a hacer convenciar porque está muy pro con la pistola. Luteame, luteame, luteame. No, voy a morir. Nos mató a los cuatro con una pistola, boludo. Esto parece... No puede ser, boludo. Es un feo. Estoy de acuerdo con Buda, boludo. Es un... Es un... Es un lamento. Es una vergüenza, boludo. El mismo cuatro con una pena de $20, buscule a los cuatro. Qué grande, ¿no? Buscalo y hacete amigo de él y decirle, flaco... Si quieres venir a casa, cogete mi mujer. Sos dios. Si, cogete mi mujer. Si, cogete mi mujer. Porque yo los miro uno más y me voy a bañar y me voy a acostar. Si, la verdad no tiene mucha gracia mirar esto. No. Y... ¿Qué tenés que hacer en el concurso? Ya sabes, ¿no? No, no. Sé que hay... Hay... Son... Dos partes de programación, pero no. Una de mañana y otra de tarde. Pero no sé... ¿Todos hacen el mismo problema? ¿Resuelven? Hay... Gente para Ruby y gente para PHP. Pero creo que sí, que todos tienen los mismos problemas. Ya. Los de Ruby con el mismo problema y los de PHP con el mismo problema. No sé cuánta gente vendrá. No sé que me voy a cruzar con más gente en el barco o algo, pero no me di cuenta de nadie. ¿Es en el mismo hotel? Es en el mismo hotel. Yo aproveché y me quedé a cargo. ¡Bien! ¡Ahora! ¡ice it! ¡Bien! ¡Lo puedo ver! ¡Bien! ¡No se lo voy a poner! ¡Bien! ¡Bien! Hay una voz de... Un tiempo de lucha вкус, ex auto... No, no, todavía no estoy super quemado porque al principio no me fue mal. Ahora, lo de recién fue paupérrimo, ¿no? Hay gente. Está lleno. ¿Vamos a la del norte, como siempre? Sí. No los veo ahora. ¿Dónde están? Están todos abajo nuestro, boludo. No entiendo por qué ellos llegan más abajo sin abrir paracaídas. Ya me caí afuera y me golpeé. Anda la concha madre. Uy no, la concha, la madre. Ya me bajaron. ¿Peter? ¿No? ¿Dónde estoy? Yo me metí en un lugar que no había armas. Hermoso. ¿Dónde estaba? Está ahí abajo, Peter. ¿Te bajaste, piñazo? Sí. Ojo, ojo que hay otro. Pero no tengo nada, no tengo nada con que tirar, boludo. ¿Sabés cómo pegarlo cuando sale el suelo? Agachate. Te agachás con la serie y empezás a tirar. ¿Dónde mierda estás, boludo? El otro día descubrí eso. La concha de la madre. Ah, me bajó el cho, a ver. Ah, me bajó el cho. Oh, no sé cómo hacen, bolsona. ¿Dónde están, boludo? Estoy llegando. No tengo armas, la concha de mi madre. Estoy llegando y se digo. Son chupa verga, boludo, la concha de la madre. Ahí está ahí, está el loco. Bueno, no juego más con Diego, me voy. Cuando falla Diego, vuelo. Chau, boludo. ¿Por qué estaba tan lejos, boludo? Porque ese chubapija, boludo. Te more en caer. Pará que voy a lo voy. Te more en caer. Se re quemó Nos vemos Che, tengo un alumno que está disponible. ¿Quieren jugar? Si, por mí... Para completar el quad Para que le aviso? Salíte del team, Peter Che, parate, ¿puedo armar un canal extra de Discord? Sos un culo roto de edad 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 ¿Estás conectado? No, el juego no entero, el juego no entero todavía. Ah, ok. Mientras me compro un crate. Bueno, para que vayas entrando en calor, Esteban, te cuento que Dieguito acaba de hacer rage quittear a uno de los que estaba jugando con nosotros. Y no me extrañaría que en este momento esté borrando el juego. Lo está desinstalando en este mismo instante. Estamos jugando con alguien más, y yo me olvidé de tirarme del avión, entonces me tiré en otra punta, mataron a todos y yo estaba volviendo en un auto. Y el tipo dice, no, andate a cagar, me voy a la mierda, y se fue. Pero no es la primera vez que lo haces, Orete, siempre estás lejos cuando morimos. Es un chupaberga. Es que me demoré en caer, mo. A mí yo hoy me requeré, y tipo, hoy en el día, ya se me cierra el juego cero, cuatro veces se me cerró cero. A mí me pasó recientos veces. Reinicié la PC ahora, estábamos jugando con un amigo, quedábamos cinco personas en el último círculo, y tipo, lo estábamos viendo a los pibes, y se me hizo puff, así el juego de repente se me cerró. Y cuando reconecté, cuando entré al juego de nuevo, me dice, ya te mataron. Y digo, andá la concha de la madre, y el otro, y le digo, y a vos te mataron? Sí. Y el otro día también, quedábamos creo que diez personas en uno squad, y me tiró error de conexión, me querían morir. Y vos anotabais decirle a access, no? Sí, obvio. Quieren salir desde la beta creo que en octubre recién. ¿En octubre? ¿En octubre el año que viene? No, no, es de este año. Ah. Quiero entrar de ahí, quiero entrar de ahí. Pero ya pasó el turno. Enlícate! Ah, no, claro, el 1 de septiembre. Oh, dale, estás perdidas. Estás perdidas. Mañero es navidad, dale. Septiembre. ¿No sentiste como que cobraste el sueldo, entonces pasaste de mes? Hoy teníamos una discusión filosófica de si septiembre deberíamos escribirlo todos con P o sin la P. La manera uruguaya es con T, septiembre. La manera cheta es con P, creo. La manera argentina. Según la Real Academia Española, las dos están aceptadas, pero... Sí, eso sí. Eso te deja tremendo, tremenda ambigüedad. Sí, claro, es tipo a gusto. No lo sigo así, no lo sigo así, no sé que tiene razón. Los dos también, como que. Conectate Esteban, me hace sufrir. Aguanta, aguanta, aguanta. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Para que te saquen la computadora de la NASA, ¿no? Estamos todos, vamos. Estuve viendo en Estados Unidos, hay una computadora con una 1080T con... Qué raro. Qué raro ese precio, no? Sí, pasa que está en Estados Unidos, la 1080T acaba de 1000 dólares. Sí, allá en Estados Unidos vale como 700, boludo. Tampoco está tanto más barata. No, pero pará, la ASUS cuesta 558, ¿no? ¿La 1080T? No, no, la 1080T. Ah, la 1080T, no es 1080T. Sí, es 1080T. La Ti esta que estaba bien, la computadora esta que salía tenía 1080T. Igual te digo la verdad, si no tenés un monitor 4K, yo jamás compraría una Ti. No. Y un monitor 4K, acá te debe salir 4K de dólares, básicamente. No, 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 no. Yo estaba viendo ahí en Mercado Libre, los 4K están a 400 dólares. Ché, ¿te sentís que Mercado Libre te persigue hasta en Facebook? Sí, me ponen, ¿no querés comprar esto? Y ese tipo me aparecen... Me aparecen las computadoras, me aparecen los periféricos. Y estoy aquí en los periféricos y me hacen su polis, ¿viste? Estás hablando con Ale, que se encarga de esas cosas. Ale, ¿le hacés su polis a ver el culo? Como que está aquí en Facebook bajando en el inicio y en respecto a ahí los periféricos. Como dice, los text G900D, ¿vos querés? Vamos a cazar aquí, acá abajo. ¿Listo? ¡Famele, famene, famene! Listo. ¿Te tiraste, Dido? Sí, sí, esta vez sí. Ah, la mierda, la mierda. No, estoy social, la mierda. Amarillo, amarillo. No, boludo, no te tiraste y me muero vos. No, qué hijo de puta, mirá de quién lo prendí. Y sigue, sigue en el avión. Jajajaja. No, estoy en la planquilla. Dice, pegue un no-guate de ground todavía. Nooo. Ah, mirá, qué lindo, no me responde el juego. Ay, para allá, me tiro, me tiré. Amarillo, estás en el otro punto, buscate un auto. Bueno, esto va a ser rescatando al soldado Ryan. Rescatando al soldado. Lo había sido, lo tenía sido. Estamos solos, así que looteen tranquilos. Me quedó andando re bien el juego ahora, ¿no? Ay, hay lluvia, yo no te puedo creerlo. ¿Qué le bajaste? Le bajé el post-process, no sé qué. ¿A cuánto, a la U? A alto. A alto. Ah, pero, estás tranquilo. Lo bajó, lo subió andando ni. No, lo bajó, pero lo tenía en ultra. Tengo un auto ahí, tengo un auto, tengo un auto, tengo un auto. Corre, corre, corre. Y lo que bajé también es el... Las sombras, también, alto. Si, no voy a lootear nada, voy para ahí, pelado con un auto. Si, veníte, acá tenemos para lootear. Vos sabés que las sombras, yo vi que como que había que bajarlas bastante, porque te perjudicaba más de lo que te ayudaba. Tomen al P de base a mí. Ah. ¿Así? O sea, principalmente para ver a los otros. Ah, interesante ese detalle. Yo creo que los tengo medio mal. Me acuerdo cuando me había salido del juego recién, viste que por lo general para esconderte tirás en el pasto. Si. Si. Los gráficos muy, muy bajos del pasto desaparecía y podía ver a todo el mundo. Ah, si, eso era... Un explode, si. Yo me había buscado ahí unos tweaks de gráficos para el juego, y en medio que te decía, ta, baja todo el... el foliage. ¿Cómo se dice foliage en inglés, en español? Follaje. 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 Hierba. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Que bajes la vegetación al mínimo, y las sombras al mínimo, un tipo de ver a los otros siempre. Hay como unos tweaks ahí, para ver. Para entrarle bien. Si, no tengo nada útil. Yo tengo un Skull, por lo menos. Qué rico. Ah, ahí tengo un Vertical 4 Clip. Ya está. Gran. ¿Por qué estás lastimado? Me tropecé. ¿Pero Lino tropezado? ¿Te pegaste? Repetidas veces. Con un Penny. Me tropecé varias veces, si. Hago la concha de madre. Como la misión del Mafia, que te dicen, se golpeó la casa como 5 o 7 veces. Te das a la sala, está todo lleno de sangre, boludo. Está Regamer, eh. Pero... Hay algo raro acá. Che, acá hay un Skam. No sé quién lo quiere. Ah, acá tengo AKM. Vamos arriba. Necesito mochila, boludo. Acepto el Skam. ¿Dónde está? Eh, en el... Acá arriba, Dito. En las casas de acá. Olvídate, encontré SKS. Igual capaz que acepto. Che a tu madre. ¿Qué pasa, Peter? ¿Qué pasa? Encontré un Skam, encontré todo un poco y no tengo mochila. Mochila, mochila. Ah, ahora sí. Ah, ahora sí. Varias mochilas en mi casa. ¿Dónde está el mapa? Arriba, cabeza. Mirá el mapa. Ah, estás en... Ah, ya veo. Ahí la veo. Uf, vale la hueá. Ahora sí, tío. Tengo polotor. Tengo polotor. ¿Te da la nafta para llegar? Sí, sí. Tengo medio de tanca todavía. ¡Ay! Acá tengo un buggy, igual voy a agarrar el... Lo que pasa es que tengo un chip. Pero voy a agarrar el buggy, por lo menos para llegar hasta ahí. Sí, tranca, tranca. Después buscamos una... ¿Dónde estamos en el círculo? No estamos tan lejos. No es cerca, pero tampoco es. No, no, no estamos ahí. Super lejos. Sí, sí. No es nada. Sí, sí. No es nada. Me dejan una cuarenta de suerte, por lo menos. Eso. Si encuentran un arma extra, márquenla con... Con su puntito para... Liste, bueno. ¿Dónde quedó la SCAR? ¿En el piso de arriba? En el piso de arriba. Sí, son. No, miren. Me está encontrando el puente acá. ¿Vos no tenías un SKS y una K? Sí, capaz que dejé la K. Dejála acá y marcála para... Aquella. Acá hay una M416. En el amarillo hay una M416. En el amarillo hay una M416. En el amarillo hay una M416. Mejor juego algo Uff Vos tenes que cambiar la compu Hay una cosa que se llama Amazon Global Jejeje ¿Conocés de Amazon Global? No estás evangelizando Diego No, no Hice mal No, no me voy a comer reconi Bueno muchachada Es hora de que vayamos buscando un vehículo Scar Vamos, vamos, vamos Bueno, te marco Ah, estás cerca Espera, ya me reconecto Te marco el AKM Si es como que hoy de noche André a contarme, a ver si me gustan Para mi el problema es la compu Si, decís que se recó No sé que es más Si, porque ayer hubo UB Day antes de la UB Day no estaba perfecta No Ah, pero igual si lo desinstalas y lo desinstalas Te va a bajar la última versión Si, yo creo que no sé Ahí voy a hacer Prende fuego la compu La paja que hagas a patadas Y ahí anda La típica ¿Qué hacía cuando había tumbado los juegos de Play? No llegué a esa época Me acuerdo de sopletear los cassettes, eso sí No, yo no llegué a esa época Pa, no, no, no Esteban no estaba nacido Nació en el 2002, ¿no? Uno ¿2001? ¿2001? Yo lo que me acuerdo era Lavar con detergente los juegos de Play.Dow Uuuu ¿Lo se pilló día? ¿Lo se ve? No, 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 no me lo... No me lo se ve Si, lo se ve No me los leía Y agarraba, lo ponía jabón Con tipo de detergente Lo lavaba con un plato Lo secaba con las tarjetas Y lo ponía y estaba Te juro Pero era tanto selección Era increíble Nosotros con un amigo Me acuerdo cuando no lo leía Decíamos que teníamos que poner el Play a 45 grados Para... Para que leyera el disco ¿Y? ¿Cómo hacías? ¿Cómo hacías para recalentarlo? No, no, a 45 grados A 45 grados Ah, a 45 grados El Play Sí, sí, sí Claro Yo dije hasta los calentados Eso era lo más raro todavía Mitos del más allá Ahí está Auspiciado por Mercado Libre ¿Qué hacemos? ¿Esperamos al ship? No, aquel viene en buggy Así que tenemos que salir a buscar uno No, sí Venía en buggy Pasa que me acabo de... El buggy se iba andando Y me tiró para abajo del agua Ok No, qué luce No hay más buggy Entonces tenemos que correr Sí señor Y vamos a terminar No puede dejar esa canada Yo voy a meter un poquito para acá Te marcamos ahí Algunas cosillas Acá tenés armas ya Reservadas Sí Acá se encuentra una escarel Bueno ¿Habrá que correr? Un escarel Una M16 Ah, listo Ah, listo Justo lo que habíamos dejado Tiene la mochila de la ventre Nice Uhhh Nah Este muchacho vino cargado Me daría algo para curarme Para gillarme Che No es como el círculo Tienes el agua Les gusta Rápido No veo auto cerca No veo auto cerca Es una ilusión óptica Ah, no Es un buggy Igual lo podés Bueno, andá a buscarlo a... A Esteban Agarralo, agarralo, agarralo Agarralo, agarralo Yo voy corriendo y veo a ver si hay algo en el camino Andá a buscarlo a Esteban Oye, andadito Si, si, estoy yendo No, no, no Ay, viene Diego volando toda la mierda Jajajajaja Veníte, veníte Voy a dejarme ver si encuentra un poquito de healing por acá Porque no tengo nada para volarme Dale que te morfa No, ahí voy a estar sacando, sacando la gina Yo tengo un booster tirado, pero lo único que tengo es... Te pasamos papota igual, no te mentes Yo algo tengo que pasar Vamos, vamos, vamos Vamos, derecho al circulo No veo vehiculos en... ...la... ...cercanía Puede ser de que comamos, eh? No, no Si mis ojos no me fallan ¿Eso es una moto? Si, me fallaron Jajajaja Fail Nice Che, que tristeza Ah, parece una moto boludo Ya se, era un pastito choto Si Si, es re parecido a una moto No Marqué un punto en azul para ustedes Diego's low down, Diego's low down Diego's low down, ah puta madre Ups No, no, para, para, para Diego, se rompió Puta madre ¿Se rompió el vehiculo? Me di contra un árbol Digamos que Diego quiso hacer un... ...un rally y saltó un... Jajajaja Para, para que me tengo que tirar las vendas porque se me termina de gustar la puta madre Me di contra un fucking árbol Bueno, y así es como los especímenes burros de esta raza ...fallecen antes de llegar al primer círculo Jajajaja Poh, vamos a padecer Jajaja Somos ganos Con tres ship, con tres ship Que bien Vale, vale, vale Que bien, nice Yo me estoy gileando con las pernas que tengo Matate ¿Me venís a buscar? Si, pero ahí hay trenche Estamos cerca igual, eh Si, estamos cerca Ah, no, no sé si tanto Puta madre, oh Si tu compañero viene con un ship Que partida mierda Mira, la ganamos, la ganamos No, esta ganó ¿Peter Zorro? Ay Vale, Peter Vamos Uh, ya se movió el círculo, que hijo de puta No es, no es, no es Mientras que no se mueva de nuevo, mientras que estamos caminando hacia él No pasa nada ¿Dónde está la otra gente? Ya adelante Tanta, tanta, tanta Peter, tengo un volatón Che, vio vos Peter? Si Si no, freno para curarme ¿Tenés algo? Si Si Ahora cuando freno para levantar a él me... Ay la mamá Ahora que me curo Que partida triste Dale, si llegas con el inter, llegamos rápido Peter, Peter, pisado Jajaja Sería muy buena Es tu mente, la parte negra de tu mente que está diciendo lo que dices Curece, curece No tengo nada, yo voy a curar Te paso un mod de clic, bajá Para afuera, para afuera Éxito Curece Curece Apretá el shift, llegamos rápido No, en serio, está bien No, en serio, está bien Suave, suave, por favor, no para ahí Jajaja Jajaja Adiós, Mundo Cruel Estamos, amigo Cuando íbamos a un... Un Dacia, creo Que está hecho mierda Mirá poca nata Pasamos una moto Sacá, sacá Dice Dice Agarren la moto que es mejor Bueno, siempre estamos de los tres Alzamos 20 metros Y la moto volvió Fuerte de más ¿Y si murieron? Sí, dos tres Éxito Dice Pregunta Podemos ir al punto azul Estamos casi sin más Tengo acá a la izquierda, dejar a la izquierda Tengo acá la vuelta que el puente no es una cara a tiro Si Ya estamos todos rotos, ¿no? Yo con una mira estaría gozando Yo solo loco Yo con un medkid estoy bárbaro ¿Sabes que le falta casco? Acá hay casco Ah, yo no tengo casco Anda, acá dentro de esta casa hay un Se encuentra Nasta, ahora no Nasta, la Nasta Tengo... Se fue, se fue, se fue ¿Qué dirección? Eh... 30 Se bajaron ¿Se bajaron? Si, están al lado de una piedra En el 30 No sé si la piedra está tirando Pero... ¿Dónde está la piedra? 30 de donde estamos nosotros No, no tengo mira No, dame más, dame más ¿Un árbol? Está entre... Este es un descampado, creo, de la piedra Queda el descampado que se le subió de 30 No lo veo No lo veo ni cerca No lo veo No lo veo Está parado Allá es un tarado, boludo Te veo contra una mira, ojo No hay una piedra ¿Para qué me voy a parar al lado del Ale? Yo estoy al lado del Ale, boludo Está al noreste Caminando por la colina, boludo ¿De la casa? Uy, ahí no se están tirando ¿De dónde? Atrás, atrás, atrás Atrás Se cierra esto Estamos, estamos adentro, Camacho Uy, me la dan, me la dan ¿De dónde, Peter? ¿De dónde, de dónde? No sé Voy a entrar a la casa Gracias Creo que es el Creo que es el No, me bajaron ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué? Anda, cagar Te vi morir Nos tienen Agarren el auto y nos mueve mierda Dale, dale Pará, pará, Solete Dale, dale Vamos Dale Ah, no tienen ¿Qué onda? ¿Qué onda? Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Bájense rápido Que se están atrasando a fregar la zona Cuidado Siguen tirando Se están cambiando en la punta del puente En la punta del puente A la derecha Nunca había nadie, vos Te juro Al izquierda 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 Me mataron Me mataron Sigan, 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 sigan Sigan felices No Recuerden Recuerden como héroes Ay, me bajaron el autoche No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 Es que no Vamos a jugar Que es esa del boda, o? Estar puteandonos en el octavo sueño Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Acá recordamos que está... ...jobioso. Otra vez con lluvia. Bueno, en esta juego con ballesta. Un momento que te aturde, boludo. Una para Peter. Otra vez es lloviendo, no te aguanto, la calo con saco. Un apagadito. Ah, repartiendo flechas. Pero, se metió uno adelante y mira que iba a costeo. Qué maldad. Ahora sí. ¡Bien la marina! ¡Au! ¡Au! ¡Aaah! Jajaja. Bueno. Minta. Ahí se desmarco. Minta, minta, minta. Hay caer en el techo. Minta, minta, minta. No, no, la Power. No, no, la Power. No, Minta Power, Minta Power. Minta Power. Sí, es nuevo, ¿no? No, no, no. No, 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 el sistema tengo. Ah, era de ese tiempo. Jajaja. Es un... ...Pueblo vulgar. ¿Qué es? 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 Yo no veo a nadie, eh. Vamos, vamos, vamos. Se llega, ¿no? Sí, se llega, sí. Ah, sí. Derecho al techo. No, no, al techo, no. Sí. ¿Vos? ¿La quedó? No veo a nadie. Posta. No, no seas malo. No, no. ¿Dónde voy a quedar? ¿Qué pasa? ¡Eres caro! Ay, no te la encar, hijo de puta. Ay, ¿por qué me quedan en la cintura? Por favor. ¿Cayó alguien con nosotros? No, yo no vi. Acá no, acá no. Bueno, tranquilos muchachos, hay loot para todos acá. Tienes un crejo acá. Nice. 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 Mochila, level 2, acá arriba. Yo quiero un arma. Yo quiero que me quedan en la cintura. Otra mochila, level 2, acá arriba. Popeta. Ahí va, nice. ¿Dónde hay mochila de level 2? En el... En la parte de arriba, Peter. En el piso intermedio. ¿Hay bolts? Sí, hay bolts. Dime bolts. ¿Puedo subir por acá? Sí. S десяós. Tengo siempre que estésذه. Dime bolts. Ees, en el piso intermedio. Está muy violent. Sí, ha dei, sí. ¡Alto wish! Nice, ¿dónde está? Por ahí por donde estás vos, arriba de una de las máquinas Ahí está ¡Alto wish! No, acá está Agarrás conmigo Bueno, como que no hay mucho más casitas de afuera Here we go Es que va a cerrar acá además, quedamos perfecto ¿Cómo? Estamos perfecto, mira el mapa Ah, sí Viverfo La vamos a pasar tan bien cuando la gente venga acá Jajaja ¿Qué te hace pensar que van a venir? Y que estamos dentro del círculo El líder del círculo Bueno, tenemos opciones Tenemos opciones, podemos ir a la power plant grande Podemos ir a Milta Que seguro hay gente en Milta O podemos encarotarnos por acá también Hay un Jeep Al noreste tenemos un Jeep Yo iría a la power plant grande Ok Ok ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... Argent? Sí, eso seguro Tengo... Tengo... Tengo balas verdes Para darte... Esteban Yo... Yo... Me gustaría También, bueno Compartimos Yo necesito un rifle Tengo 90 ¿Qué pasa ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Hay un Jeep acá Alarma de incendio Tuya? No, no Bebé, el arma debe ser Alarm, alarm 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 Yo tengo SCAR L No Vos ubicas a Nin? Que yo? Ale? Si obvio Viste que tiene un intercomunicador con el BB Si, yo tengo uno tambien Vos tenes? Viene el drop Pasa por arriba Donde hay sonido? Si tiene sonido y le puedo hablar yo a la bebota Ah, tremendo Uh, lo voy a tirar con la... Lo voy a tirar en la loma del orto No, lo voy a tirar en la loma del orto Te odio avión En milta lo voy a tirar Ve a las casas amarillas al lado del ship Me falta una milita y cosas para curar Y estoy pronto Ah, yo estoy en el horno Ah, yo estoy en el horno En la casa roja de... De más... Del sur, digamos Hay una... M16, que dije yo No, rifle estoy Yo necesito... Eh... Mira, balas Equipamiento 9 milímetros Yo creo... Que... Necesito un rifle 9 milímetros Que como lo tengo Hay un auto ahí, ¿no? ¿Lo dejaste vos? Al historizo No... Ah, el ship Si, el ship, si Estaba ahí ¿Dónde dejaste las M16? En la... En la casa que está... Más al sur de las dos rojas Está... En una... Habitación ahí Tipo en la cocina ¿Abajo? Tiros ¿Eso? ¿Fueron ustedes? Yo no fui ¿Fuiste vos? Ah, acá está La encontré ¿Fuiste vos, Diego? No Bueno, atenti Si Vamos a agruparnos cerca del ship Ahí? ¿Quién me disparó ahí? Yo no ¿Alguien me disparó? Yo escucho un tiro Si, yo también Vamos a agruparnos en el ship Ahí otro Ship, 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 ship Tengo el rifle Ahí otro tiro ¿A quién es? ¿Alguien ahí? Seguramente venga bajando por la heladera del cerro Tenemos al oeste nosotros Vamos a agruparnos Ship, ship, ship Ship y nos vamos a la... A la power plant Ya está luteado a la puta madre Vamos, vamos, vamos Si ¿Quién es ese? ¿Hay un pija que está disparando? Porque ni siquiera nos pegó a ninguno No, pero mirá ahí dejó un bruto agujero en el suelo, bludo ¿En serio? Si Vamos, vamos No ¿Qué haces, boludo? Era este, boludo Si Ah, te voy a hacer, te voy a hacer team kill Vos te lo mereces Se tiró Se tiró Se tiró Se tiró Se tiró Se tiró Paré con mi sufrimiento por favor Pásame por arriba de una Pásame por arriba Por favor Pásame por arriba Si 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 No 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 No, no 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 Viene Vienen ahí Pero es bo Tiene cuiver No puedo, porque no puedo ver gente Ah, está bien rompe todo Que rico lo que acabas de encontrar ¿Una escarga? Mira por 8 Ah Ah Y acá tengo otra mira por 8 Ah Yo quiero una La raza Mochilita level 2 por acá No, ya está boludo, se me cerró por la tercera y está En ahí en partida El horno La tercera y que se me cerró a jugar en ahí en partida Si, para mí que era hacer el fuego, sacó un podrá No, 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 no No, no, no Algo se cagó con la update nueva No Ojo, igual a mí me crashó dos veces seguidas Fue raro Pero eso fue un... Tipo, antes no me pasaba El... El... Estuve jugando aquí por todas las semanas con el fan Y no me pasaba El... Elige hoy Llegué recién a mi casa Ah, este lugar está gigante, bolá Casco level 2 Eh... Best level 2, ah Bastante no me pasaba Ahora le voy a desentrar a alguien a estar dentro Nunca había entrado acá Vamos arriba, se ve muy rápido Esa... No tengo una buena mira, o Yo te pasé uno por él a ver Seguimos adentro Seguimos adentro Eh, me recomendación en este momento sería Síguimos adentro Si, yo tengo Si, yo tengo Che, ¿nos encanotamos en algún lado? Bueno No, es X Si Ahí juega al counter acá Al counter? Si, si, si Si, si no estoy igual que Diego No, counter no A ver, drop Me tiramos hacia el sur Muy lejos Ah, pasame una mira ahí Éxito ¿Tienes gala de 5? 5 5, 5, 6 Si, te puedo pasar a 20 Tengo varias de las De las 7, 6, 2 Que no utilizo Che, Peter, te puedo negociar una mira por 4 Bueno Bueno, ¿Dónde está? Conmigo ¿Qué precisás? Por 8 la mira No, no, la por 8 me la quedo Ah, no, no tengo un mes de eso Acá para ahí ¿Qué precisás? Balas verdes o Painkiller o Energy Drink Como vengan que yo tengo un montón de balas verdes 240 Uy, yo quiero balas Y la mira Ah, tenés balas verdes, yo preciso Acá te dejo la mira Ale ¿Quién tiene balas verdes? Yo, alto bicho Ale Ale, quedate agachadito Que peligro, la concha de la madre Estos galpones están todos looteados, me imagino Si Si, pero algún tonto se dejó una Una escara y le tiré de acá No O no quise la amulación, ni idea No te dejo 60 balas verdes Leíte Qué éxito Qué más preciado a ustedes dos, no? No, todos los No, te dejo a la salida, que al poner el que estás Acá hay un chaleco level 2 Si alguien quiere Ah, yo también No tengo nada de ese Tengo balas amarillas también para negociar 60 no 60 Ahí va Gracias ¿Pieter? Me quedan 30 balas verdes para vos ¿Y chaleco dónde estaba? ¿Tenés acá o algo? Tengo acá ¿Querés que te dé balas? No, tengo 84 No voy a usar 84 balas ni en pedo Digo, no voy a usar más balas Para acá ¿De acá? Yo uso balas verdes Tengo Las amarillas al pedo Yo tengo un bex ese Pero no sé si quedarme luego Porque... Tira la mierda eso acá Me voy a agarrar acá el piso Y pasame las balas esas Que van a usar ¿Y esto? ¿Se cerrará acá esto? Sí, sí Si no se cerra acá, cierra... A mí Haceme las balas A mí Si no se cerra acá Cierran la prisión ¿Qué balas querés? Las 17 Tengo acá Tengo acá Yo... Voy a salir de la power plant Voy a ir al pasto Yo voy contigo ¿Alguien tiene... Un silenciador? De rifle? No No Yo tengo compensador de rifle Un flash hider Es muy útil eso No Flash hider tampoco No No Che, las condiciones climáticas no ayudan mucho ¿No? ¿La qué? Las condiciones climáticas Está muy nublado ¿Te tiro el compensador? No, no, no Ah, bueno, Sider ¿Alguien tiene sniper? No Ah, no Pero de sniper ya tengo Tenía un B6 y me lo tiré Porque tengo varias upgrades Por ejemplo Y vendrán, ¿no? En algún momento En algún momento de melta O de melta O de la presión A ver si suplengan un ataque Tíralo, tiralo, tiralo El es... Tiene muchos penkiller, salí Tíralo, tiralo, tiralo Tíralo, tiralo Tíralo, tiralo Tíralo, tiralo Tíralo, tiralo Tíralo, tiralo, tiralo Tíralo, tiralo, tiralo Vamos, vamos, vamos No, acá en el agua No, si hay alguna... No, no, no Yo puedo ni apetear desde afuera Yo puedo ni apetear desde afuera Dale, dale, anda con vos polines Yo no puedo apetear Si hay un botes o golazos Si no, tendré que ir a la lancha No veo ninguna lancha Ah, si hay una lancha Si? Si, en la parte más lejana de la playa Corré hacia allá ¿Donde? Si, la costa Por la de la playa Hacia el sur o este Y la vas a encontrar Ah, la vida, la vida Está bien Yo tengo buenas experiencias Con ese supply del agua Tengo un amigo Que sacó dos veces El lado del EVM El otro supply está allá Hacia el sur oeste Entre el 210 y el sur oeste Tengo... Agarré tremendo posición, boludo ¿Dónde? No sé Ah, pero igual ya El círculo se me... Me caga Ah, está rica Ojo, ojo, porque después se rapa la cámara en la playa Allá hay uno Hay uno haciendo... Hay uno haciendo... Al otro... Al otro drop Le puedo disparar si quiero Ah, está muy lejos No le puedo dar Está muy lejos ¿Dónde hay un drop? Entre el 210 y el sur oeste Ah, alguien le dio el clarito Sigue estando ahí ¿Dónde? Sí Sigue estando ahí Está entre el 2i y el suroeste No, 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 ya no tomás Es una planta Boludo, tengo una mira 8x Se movió hacia la izquierda Está, está en el 210 Atrás de una piedra, 210 Sobre la costa Se tiró para abajo Pero cerca de... Ah, lo veo, lo veo Tengo 4 muchachos Volvió porque te ven ahí Ale, ¿qué punto de la mira estás usando? Subila a 300 metros Y usá el segundo puntito ¿Cómo la subís la mira? 300, listo Con el... Avance de página Page up, page down Hay 2 Lo voy a poner a 400 Yo tengo una 24 Así que... Y mira cómo estoy Buen día ¿Me piste que está andando? Lo veo Ah, le dimos una Ahí alguien le dio Un hermoso tiro Hay otro que viene Ahí tengo una mira muy alta Ahí tengo una mira muy alta No veo las balas yo Las mías Tampoco No sé, pero me están haciendo gastar balas Nos vieron, nos vieron ¿Quién es? Ellos? Si, están mirando hacia acá No veo donde cae mi bala No veo donde cae mi bala Yo tampoco Tampoco No veo donde cae mi bala Yo tampoco 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 No le pegamos una Pasa que tengo una mira por cuatro También Bueno, quiero no, no quedo 26 Nos agarra el circulo Sigue tirando el S Tengo un compensador de AK, si alguien quiere Yo Quedan 26 y no estoy tan armado como me gustaría Se cerró No los pierdan de vista los tipos Yo tengo el traje como compleaje y no me ve 24 No, traje como compleaje ¿Dónde estás? No, yo me fui, me fui Que rica ese trajeo Ahí noquearon a uno y no fui yo Con eso como esposo Che, se cierra acá la bug al planta esto Voy a tomar una tensión buena, porque Igual me hacía Falta de equipamiento, yo así no gano Que rica ese traje Que rica Ah, se están cagando a tiro ¿Alguien tiene una mira de punto rojo? Yo tengo una por dos Si no la vas a usar, pásamela Che, vamos a regruparnos sobre una esquina de la base Ah, no, la había tirado, la tiré por ahí Vamos a regruparnos en la esquina de la base Pero la tiré por acá Dale, vamos a ir a una torre, ¿no? O al techo Lo que pasa es que en el techo hay mucha gente Vamos a estar muy expuestos ahí Yo me quedaría a nivel piso medio encanutado Che, yo tengo una red dot Esteban, perdón, perdón que recién reaccionó Te pasa una por ocho si querés Tengo dos por ocho Tengo una por ocho en el M24 y una por ocho en el Carell No, no, tengo uno allá, gracias El Peter va a quedar satisfecho con otro ocho Yo sí, pero estoy muy lejos El Peter, el zorro, el sniper La hora no rinde demasiado No, ocho Ya vamos a estar muy cerca No, 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 no No, 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 no No veo nada, Diego Venganle un zorro, reagrupamos en esta esquina Auto Va voy a hacer ustedes Va voy a hacer ustedes Se me alco, se me alco, se me alco Ah no, me cayó bien Lo veo, lo veo Un shield también pasó, pasó un shield también Baje a uno Bien, Peter Bajo Bajo la espalda, Diego Se cierra Queda afuera el heal Entren, entren, entren al base Sí, pero ¿dónde está? Acá, acá, Peter, Peter De este lado Están afuera ustedes Ah, él se puede ir Entre los containers, entre los containers azules hay uno Ahí paran, ahí paran Entre los containers azules Entran, 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 entran Entran, 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 entran Bien, Diego Adiós ¿Qué dispara, qué dispara? Ah, me dieron, me dieron, me dieron Morí Ay Están acá, están en los containers Vamos, 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 Peter Cuidado, ahí, ahí, lo viste, lo viste Ese mismo Ahí va Eso A tu derecha, a tu derecha Por ahí Se puede pasar muy cuidado Me confirmaron aquí Me confirmaron aquí Me confirmaron aquí Bien, bien, que rica Murió este antaño Listo, era el último Hoy se come pollo Vamos arriba Acá me decidíen Este pide tiene un cárcel Aquí viene acá Aquí viene, aquí viene No se regalen ahí No se regalen Llego a las 7 en ese sentido No tengo nada Listo Yo te tiré de acá Listo Ya estoy, ya estoy Quedan 15 Uh, curate, Esteban Y vos también, Peter Sí, también curro yo No tengo ¿Alguien tiene pinkiller? Eh... Yo tengo dos Mi cuerpo tenía ¿Nos quedamos acá? En las containers? Sí, sí Vamos a las containers Acá este tiene Tiene kit Yo voy a agarrar unas cuantas galitas Le daré una maxiola del 3 Que si se amara me piden Tengo un viaje del 7 Y el 5 Y el 5 Así que si se amara me piden Quedan 15 Quedan 15 Es uno de los que me agarran en la guerra Aquí Agarran todos los pies de granada Y demás 15 15 Es uno de los que me piden 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 Y hay otro que tiene un carro Lo hice como pollo La silenciadora se derra No te da a veces ¡Ay! Pensé que la silenciadora se derra La de pistola Acá se me dio un paro ¿Dónde? 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 No, no ¿Dónde? En el galpón Eh, vámonos, moviéndose, moviéndose Ajá Se cerró Se cerró fuerte Oigan, se move esas Juntos, juntos Y por acá, eh Por el galpón Fua Dani, Peter ¿Vas con una ballesta, Peter? El jugada No, no, no tengo No, no, sos vos, sos vos No, sos vos Irá, dale Ojo el Norte, eh Ah, tenemos que avanzar, eh Si, si, yo estoy avanzando Se arruinó en el medio, en el medio Hay pocos lugares, va a cubrir Si acá hay una casita, si vamos a agarrarla Tirate al piso, tirón, tirate al piso y arrastrate No sé si acá adentro se puede entrar En la siguiente posición acá adentro es mejor que se puede entrar Está bien Qué lástima el traje, no, que no lo podés aprovechar tanto acá Sí, tirate al piso, boludo En el pasto Acá no, hay diferente de pasto Está pero igual, pasá desapercibido Ahí, 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 tirate, tirate Tirate No, no quedan, no quedan No, ven una planta moviéndose nomás Sí, sí, claro, no pasa nada Con un Con un sartén en la espalda Oh, está chico esto Sí, sí, sí Ahí enfrente tuyo, vale Eso, eso, eso ¿Mirió? Sí, pero había otro al que le estaba tirando a él Me parece que en el jeep hay uno Están los tres apuntando al jeep, apunten a otro lado Jajajajaja Jajajajajaja Qué rico momento Pa, boludo esta atracción me encanta Me quedan once, boludo Estás jodiendo Me ganame, me ganame, me gano No te digo Vos estás re bien ubicado Esteban, no te muevas porque sos una planta, bol*** Si, 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 si Mira, se le pongo así, claro Que adivino este momento Estamos de movernos, estamos de movernos ¿Me estás transmitiendo, Vale? Si, estoy grabando ¿Me estás grabando? Nice, a YouTube No veo a nadie, bol*** Hay que moverse, muchachos Cuidado, cuidado Tirate al piso Oh, no Ah, la m*** ¿De dónde vino eso? No, ponete el SCAR, ponete el SCAR ¿Dónde? Por tu lado, dale, cuidado Por tu lado, cerca de arriba Que me tiro con el 94 Me bajó Me he prendido en fuego, hijos de p*** En la casa hay dos Qué lástima En la caseta afuera hay dos Qué lástima, bol*** Ay, no, como quede, bol*** ¿No tenés un medkit? No, no tengo En la caseta afuera hay dos Yo tengo Nooooo Quedamos cuarta, bol*** O sea, que gan ¿Qué tristeza? Bueno, me voy a dormir Sí, sí, yo también No, no No, no, no ¿Qué estuvo eso? O sea Bueno, adiós ¿Y qué estará? ¿Y qué estará? ¿Y que estará Rodrigo? ¡Gracias!